Gracias, muy buenas tardes. Aunque confía en las encuestas como herramienta de medición del panorama político nacional, el expresidente Hipólito Mejía criticó los resultados de la más reciente, la pena en Chuey, que favorecen a Lionel Fernández. Popularidad no es parte de una mafia nacional, corrupta, inmoral, y él forma parte de eso, y todavía eso sigue siendo pagado. La prensa, que tú sabes, son activistas de él, y él lo pagaron, él pagó eso. Sobre la actualidad política, ¿quién entiende que tarde o temprano generará problemas que afectarán significativamente al país? Yo estoy bien calibrado en lo que está pasando y lo que va a pasar en la República Dominicana. Yo dije antes, y lo reitero ahora, que por algún lado explota la crisis patrocinada por Lionel y los problemas que llevó al de Guañana de la economía. Por algún lado explota. Sobre el conflicto entre la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice, y la magistrada Margarita Cristo, Mejía afirma que esto es un reflejo del deterioro del sistema jurídico de República Dominicana. Estoy de acuerdo con la posición asumida por la fiscal, a quien no conozco, sé que es Santiago Guerra, pero yo asumo el papel de ella. La justicia dominicana está prostituida, corrompida, como están todos los estados de la sociedad dominicana. Habló a su salida de Colomisión, Canal 9, donde asistió a sacar su nueva cédula de identidad y electoral. Es todo, retorno con ustedes al Centro de Noticias.